¿Cuáles son las vacunas que se pueden poner durante el embarazo? ¿Cuáles no? ¿O las vacunas que se deben poner tras el parto? Estas son algunas de las claves que las matronas alicantinas que asistieron a la jornada recibieron en el Colegio de Enfermería de Alicante. Vacunas a la edad fértil son vacunas que están recomendadas para prevenir enfermedades que puedan aparecer durante la gestación y son vacunas que no se pueden poner durante el embarazo, como puede ser la vacuna del pupiloma humano o la vacuna de la varicela. Durante el embarazo es el momento de poner una dosis de recuerdo del tétano. Se puede poner la tosferina, que de hecho ya se está poniendo en Cataluña, se puede poner la de la polio y luego durante el puerperio se pueden poner prácticamente todas las vacunas excepto la de la fiebre amarilla. La jornada dirigida a matronas tenía como objetivo involucrar a las profesionales en la importancia de la vacunación, una necesidad que parte de la sociedad no percibe de acuerdo a su importancia. La matrona tiene un papel importantísimo y entonces igual que se ha involucrado en otros temas importantes como puede ser la alimentación del recién nacido, la lactancia materna, ha contribuido muchísimo al bienestar de la familia. Pues igual que se involucran en esos aspectos, creemos que se tiene que involucrar también en el tema de vacunas. La relación de las matronas con las embarazadas y las recomendaciones que éstas les hagan pueden resultar clave a la hora de decidir las vacunas que se les van a suministrar, tanto como conocer bien cuáles son las que pueden recibir en cada momento del embarazo. Hay muchos medicamentos que están contraindicados durante la lactancia y a veces cuando una mamá viene y nos pregunta oye, le estoy dando el pecho pero me puedo poner esta vacuna, a veces te crea ciertas dudas y no sabes qué responder. Por eso creo que es importante que las matronas estemos al día en qué vacunas debemos poner, cuándo las debemos indicar y si se pueden poner antes, después del embarazo. La jornada contó con un apartado dinámico en el que las asistentes tuvieron que poner a prueba sus conocimientos a través de una pizarra virtual, lo que sirvió para orientar mejor los contenidos de la información.